Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de nuestras fechas cívicas a celebrarse este mes de noviembre. Y nuestra primera fecha cívica es el aniversario de la Rebellión de Tupac Amaro, a celebrarse el 4 de noviembre. Nuestra siguiente fecha cívica, la Semana de la Vida Animal, que se celebra la segunda semana del mes de noviembre. Nuestra siguiente fecha cívica, el Día de la Biblioteca Escolar, que se celebra el 10 de noviembre. Luego viene la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre. Y el Día de la Batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre. También no nos olvidemos que este mes estamos de fiesta. Nuestra institución está de aniversario, un añito más, al servicio de la comunidad. Muy bien, este mes pues tenemos varias fechas cívicas, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Soy mi Lidia y juntos llevamos el curso de DPCC, Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica. Como habíamos mencionado, el aniversario del colegio. Está de aniversario los colegios Solana, pues es una fecha muy especial y lo estaremos celebrando con diferentes actividades en el transcurso de los días. Una de ellas es el concurso de declamación. También tenemos el concurso de matemática, el concurso de ortografía y el concurso de talento familiar, donde participa toda la familia sin excepción en esta festividad por nuestro aniversario. Como lo habíamos mencionado, una de nuestras fechas cívicas es el aniversario de la rebelión de Tupac Amaru, pues nos dice que en esta fecha conmemoramos un nuevo aniversario de la rebelión de Tupac Amaru. Su verdadero nombre, José Gabriel Cóndor Kanki, más conocido como Tupac Amaru Cegu, cacique de Pampa Marca, Tungazuca y Surimaná. Pues él organiza su rebelión en contra del abuso y explotación por parte de los corregidores realistas. La rebelión se inició el 4 de noviembre del año 1780. Ya cansado del abuso que recibían sus hermanos indígenas, es donde él organiza pues esta rebelión. Él llega a Lima leyendo un documento en el cual pues pedía que cesen ese abuso, el cual fue rechazado y él regresa al Cusco donde organiza a su gente para esta rebelión. No te olvides que estamos celebrando el aniversario de la rebelión de Tupac Amaru el 4 de noviembre. Nuestra siguiente fecha cívica, la Semana de la Vida Animal. La celebración de la Semana de la Vida Animal es parte de las actividades de carácter ecológico que hoy en día, ante el deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida que éste nos permite, han alcanzado importancia prioritaria. Tiene por objetivo recordar que cada uno de nosotros vivimos en nuestro medio ambiente en estrecha relación con animales, plantas y minerales propios de cada realidad. Pues esta Semana de la Vida Animal no solamente debe ser una semana, sino recordarlo todos los días, ya que estos animales también necesitan de nuestra protección, sobre todo del cuidado, el cuidado del medio ambiente para aquellos que todavía se encuentran en peligro de extinción, que se encuentran todavía en sus hábitats. Es una forma de llamar la atención, concientizar a la sociedad para que protejamos la vida de nuestros animales. ¿Sí? No nos olvidemos que lo estamos celebrando la segunda semana del mes de noviembre. El 10 de noviembre estamos celebrando el Día de la Biblioteca Escolar. Pues nos dice que el 10 de noviembre, Día de la Biblioteca Escolar, se encuentra incorporada de manera permanente en el calendario cívico escolar y su celebración de todos los años viene consolidándose en las escuelas y colegios del país mediante actividades orientadas a impulsar y estimular el uso de la biblioteca escolar. Bien, practiquemos hábitos de lectura en casa, leamos, leamos, leamos de repente una obra, una novela, un cuento en casa con papá, con mamá. Tenemos que impulsar a que haya hábitos de lectura. De esta manera también vamos a poder culturizarnos. Nuestro cerebro también estará activo y podemos también, podemos tener una mejor comprensión de texto. Bien, lo celebramos el 10 de noviembre, el Día de la Biblioteca Escolar. Continuando con nuestras fechas cívicas, está la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Pues el 20 de noviembre del año 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y nuestro país fue uno de los países firmantes. Reconozcamos los derechos de los niños y hagamos un llamado a los padres, a las autoridades locales y gobiernos para que reconozcan estos derechos y luchen por su cumplimiento. Es una forma de concientizar a la gente, hacer que pues respetemos los derechos del niño y el adolescente. Si bien es cierto, el primer derecho y fundamental es el derecho a la vida. Al igual tienen el derecho a una vivienda, al estudio, alimentación, derecho a una buena recreación, vivir su etapa de niñez como corresponde. Entonces, respetemos sus derechos. No te olvides que también lo estamos alegando el 20 de noviembre, la Declaración Universal de los Derechos del Niño. También está el día de la Batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre. Pues el 27 de noviembre del año 1879 se libró la Batalla de Tarapacá. Fue una pelea encarnizada y fue Perú quien consiguió la victoria luego de casi nueve horas de pelea. Chile sufrió la baja de 576 muertos y 176 heridos, 100 prisioneros y la captura de ocho cañones. Esta victoria en Tarapacá se hizo posible gracias al mérito de hombres como Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi y Belisario Suárez. No nos olvidemos que estamos celebrando el día de la Batalla de Tarapacá el 27 de noviembre. Este mes también estamos cambiando de valor. El valor del mes es laboriosidad y cooperación. La laboriosidad suele considerarse como un valor moral o una virtud. Gracias a ella, la labor, es decir, el trabajo, pasa de ser algo obligatorio o necesario a algo que nos enaltece, pues implica realizar las tareas con esmero, atendiendo a los detalles y tratando de conseguir el mejor resultado posible. Por otro lado, la cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas para el objetivo. No te olvides que estamos trabajando este mes los valores de laboriosidad y la cooperación. El tema que abordaremos hoy, las redes sociales. Un tema súper interesante, ya que podemos ver que la tecnología hoy en día es un mal necesario. Evolución de las redes sociales. Las redes sociales tienen sus inicios a mediados del año 1995, cuando Randy Conrad crea el sitio web classmates.com. Esta permite que las personas puedan recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, institutos, universidad, trabajo, entre otros. En el año 2002, aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea, cuando el término se empleaba para descubrir las relaciones en las comunidades virtuales. Una de las primeras redes sociales y más populares, Friends There, apareció en el año 2002. ¿Qué son las redes sociales? Pues las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común, como la amistad, parentesco, el trabajo, y que permiten el contacto entre éstos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar información. ¿Qué son las redes sociales? Pues son sitios de internet que permiten la intercomunicación entre personas desconocidas entre sí, amigos y familiares que gracias a estas redes se conocen o se comunican entre ellos, interactuando y viendo un poco más allá uno del otro, como lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, todo tipo de relaciones interpersonales. Los medios modernos como las redes, la internet, han creado y revolucionado así las relaciones sociales, haciéndose imprescindibles en nuestras vidas y entornos. ¿Cuál es el origen y evolución de las redes sociales? Pues nos dice que surge en el año 1995 con la creación de Classmat.com por el estadounidense Randy Conrads, quien buscaba reunir excompañeros de colegio o universidades, al ver que el proyecto era exitoso, comenzaron a aparecer nuevas redes que pretendían reunir amigos y para el año 2003 ya se habían hecho populares. Características de las redes sociales Están basadas en el usuario, es decir, las redes sociales son construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes además las nutren con el contenido. Otra característica nos dice que son interactivas. Las redes sociales poseen además más de un conjunto de salas de chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de juegos, como una forma de conectarse y divertirse con los amigos. Otra de las características nos dice que establecen relaciones, es decir, las redes sociales no solo permiten descubrir nuevos amigos sobre la base de intereses, sino que también permite volver a conectarse con viejos amigos con los que se ha perdido contacto desde muchos años atrás. También otra de las características, intercambio de información de intereses. Las redes sociales permiten que el contenido publicado por un usuario se difunde a través de una junta de redes de contactos y subcontactos muchos más grandes de los que se puede imaginar. también nos dice que ofrece una variedad de servicios, intercambio de información, fotografía, servicios de telefonía, juegos, chat, foros, etc. ¿Cuáles son las principales redes sociales? Una de ellas es el FAIR, que es la más famosa en la actualidad y supera los 2.000 millones de usuarios activos al mes. También está el WhatsApp, que mantienen en contacto a millones de usuarios en el mundo a través del mensaje instantáneo. otra red social, el YouTube, que es la red de videos por excelencia en las empresas, la utilizan para introducir su publicidad. Otra de las redes sociales está pues el Instagram, una de las redes más visuales utilizadas en la actualidad por los usuarios. También está el Twitter, que está basada en el formato micro blogging a través de mensajes cortos de 150 caracteres máximos. Otra red social, el Google, una red social cuyo propietario es el mismo Google. también está los Pinterest, donde se incluyen tableros de fotografías que son compartidos por los usuarios. ¿Cuáles son las ventajas de usar las redes sociales? Una de ellas es la comunicación inmediata, publicar contenidos de manera instantánea y ver las reacciones de los usuarios. Otra de las ventajas, oportunidades laborales. Pueden servir como trampolín para ofrecer una carta de presentación atractiva. También otra de las ventajas nos dice que está pues el entretenimiento que ofrecen información accesible a tiempo real y a la carta. La denuncia social, las redes sociales sirven para sacar a la luz situaciones que en algunos medios tradicionales pueden pasar desapercibidos. También otra ventaja compartir conocimiento. pues los cibernautas pueden agruparse para intercambiar información más detallada de lo que les interesa. También mejora la visibilidad de la marca pues a través de internet los negocios pueden traspasar barreras y crear una marca reconocible en cualquier lugar del mundo. Por otro lado está la difusión de contenidos. Los contenidos son una parte esencial de la estrategia de negocio porque incrementan los potenciales de los clientes. También hay que medir las acciones de marketing. Se realiza una campaña de publicidad y casi de manera inmediata se van conociendo las reacciones de los usuarios. ¿Cuáles son las ventajas de usar las redes sociales? Pues también están las ventajas y desventajas. ¿No? En las desventajas pues existen las estafas en redes sociales. Pues en ciertas ocasiones puede ocurrir que se creen perfiles falsos, ofertas de trabajo que no son reales entre otros. La configuración de privacidad se debe tener especial cuidado al publicar ciertos datos como la dirección de nuestra casa si la gente se va de vacaciones o imágenes que con información privada pueden ser visualizadas. También la adicción a las redes sociales es otra desventaja. Este problema puede afectar especialmente a jóvenes que viven pendiente de las redes sociales. También dentro de las ventajas nos dice que las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social. Están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. También ofrecen muchas posibilidades que pueden llegar a ser valiosas para diversos ámbitos de la vida. Para sacarles el máximo partido es preciso reconocer sus ventajas e inconvenientes. A continuación determinamos los pros y los contras principales de esta plataforma. Las ventajas de las redes sociales son numerosas. sus atractivo esencial radica en la participación e interacción que proporciona a los internautas. Los troll y las malas críticas también que son individuos que solo intentan molestar insultar y fastidiar son una inversión de tiempo y dinero. No olvides que tu tiempo vale dinero así que piensa bien en lo que inviertes. Requieren de un profesional cualificado para gestionar sus perfiles sociales. Podrías contratar un community manager. Debemos conocer las normas de las redes sociales, las reglas escritas y las no escritas. Todo lo que compartas va a ser visto por cualquier persona. Una mala palabra, una mala imagen. También podemos ser víctimas de virus que te pueden enviar a tus redes como un mensaje o simplemente un link. Recomendaciones pues evita enlaces sospechosos. No acceder a sitios web de dudosa reputación. Actualizar periódicamente el SEO y las aplicaciones. También descargar aplicaciones de sitios web oficiales. Utilizar tecnologías de seguridad. no ingresar información personal en formularios dudosos. No actualizar datos personales por emails dudosos. Aceptar solo contactos conocidos. Utilizar contraseñas fuertes. Cambiar las contraseñas regularmente. No ejecutar archivos sospechosos. Evitar pop ups con información sospechosa. Ganar un premio en efectivo etc. A continuación te invito a que veamos juntos el siguiente video para reforzar un poquito más nuestro tema que está muy interesante. Así que presta mucha atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos jóvenes utilizan las redes sociales para explorar sus interés o buscar información. Otros más para compartir con cuentos que los niños producen. O para conectar con personas con las que tienen decisiones o compartir sus ideas. No todos adolescentes utilizan las redes sociales en la misma forma o se han tratado las mismas actividades. Las conductas y comportamientos de los jóvenes también . personalizados y formos individualizados. Lo que hace que los adolescentes de las redes sociales con tanta intensidad son las posibilidades que estos espacios les otorgan en la búsqueda de reconocimiento, validación y aceptación propiedades de por ejemplo estos servicios digitales les ofrecen a los jóvenes la libertad de expresarse, de compartir sus pasamientos y explorar sus pasiones de dar a conocer sus alegrías tristezas, frustraciones, deseos o incertidumbres. Todo ello en entornos libres de las normas de regras impuestas por padres de familia, la escuela o la sociedad central. las redes sociales también están en más de mediciones físicas, informarse de lo que se den en varios espacios a la vez y impruto a sorter riesgos a su seguridad sin verse aportada. Todas estas posibilidades de socializar relacionarse con sus padres, de reforzar sus pasiones, de descubrir su problema en la sociedad es lo que convierte a estos entornos de mujeres en un espacio de tanto importancia para los adolescentes. ¿Cuáles son los riesgos reales a los que se exponen los jóvenes en las redes sociales? Publicar en las unidades personales, manejar resultados personales o robo de identidad. Personas o grupos que pongan en riesgo de delito a persona, extorsiones o delito digital. Acceder a contenidos inadecuados que les informe que contribuyan a que se comentan actividades de riesgo. Intercambio contenidos de las autoridades virtuales, participar en temas de apoyo escolar y político. Sobre todo, acceder a un gobierno violento o llevar a cabo prácticas que agreden o lastimen a otros y a sí mismos. Para responder estas instituciones, la Secretaría de Educación Publicada es de la Subsecretaría de Educación y Ingenier Superiores que Pienso Luego Comunicado Con el fin de prevenencia de la violencia de internet y conductas de la familia de los jóvenes de bachillerato y en su nuevo médico Busca informar sensibilizan a las comunidades escolares jóvenes alumnos y apagas de familia sobre la familia de la familia de la familia escolar y la integridad de los jóvenes con cifra en mi bien chicos sé que han estado muy atentos ahora te toca a ti coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde la primera red social fue creada por Randy Conrad será verdadero o falso pues esto es verdadero una ventaja es que las comunicaciones son más rápidas verdadero en el año 2003 ya se había popularizado las redes sociales verdadero usar las redes sociales no tiene ningún tipo de riesgo pues esto es falso verdad usar las redes sociales si tiene riesgo responde las siguientes preguntas bien aquí lo vamos a corregir acá fue un error mío aquí es falso si tiene riesgos ok responde las siguientes preguntas en qué años surgen las redes sociales pues las redes sociales surgen en el año 1995 quien es propietario de google pues el mismo google cuál cuál es la red social de videos utilizados por las empresas pues la red social de videos más utilizados por las empresas es el youtube que buscaba randy conrad al crear la primera red social pues buscaba reunir ex compañeros de colegio o universidades bien chicos un tema súper interesante pues hay que tener bastante cuidado como estamos usando nuestras redes sociales recuerda que tiene pues sus ventajas y sus desventajas y bien es cierto es un mal necesario pero hay que darle una buena utilidad si bien tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión y bien muchas gracias por tu atención nos estamos viendo en la siguiente clase mientras tanto cuídate mucho